Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y este es el segundo video del dia de hoy Vamos a darle aqui en las fresitas esperamos poder llevarnos un muy buen premio Probablemente amigos comparta otros dos videitos en la maquinita super mario Lo estuvieron solicitando en la publicacion que se hizo anteriormente Asi que vamos a ver si podemos ir a grabar esa maquinita Me quedo un poco retirado pero vamos a darle con todo amigos Si ustedes estan pidiendo la super mario vamos a ir a grabarla Unos dos videitos mas a ver como nos va Apuesta maxima aqui en las fresitas ya grabamos el crazy monkey Y vamos a ver que tal nos va aqui con dos mil pesitos De inicio agarramos 120 un doblaje dificil Muchas gracias a todos los que estan apoyando a moneditas oficiales en las redes sociales Estamos a punto de llegar a 199 mil amigos Si no me siguen aqui en facebook echen la mano Sigan la pagina para llegar a los 199 mil el dia de hoy amigos Gracias tambien a los que comparten los videos A los que comparten las publicaciones, los en vivos Les agradezco el apoyo Día con día somos mas y es gracias a ustedes A ver si nos suelta premio el dia de hoy amigos Ayer nos fuimos cuajados con los bonos Con los doblajes Y pues vamos a ver como nos va el dia de hoy A ver ahi 120 con 6 Ese esta bueno 320 Carta dificil 30 Ahí esta Nos suelta el bonus Esperemos agarrar un buen premio amigos Recuerden que el bonus Es una oportunidad Pero en ocasiones viene en cero amigos Nada nos garantiza que el bonus nos va a dar premio Nada nada Limón Fruit Cocktail Y Durazno No suelto ningún premio Sigue dando vueltas Ahí suelto un limoncito de 900 pesos Bastante bien amigos Es uno de los premios Mas grandecitos Bueno medio medio Porque le sigue la manzana La pera La sandía Y ya el premio mayor Durazno Durazno Y cereza Durazno doble Bastante bien Son 900 pesos Al igual que el mismo limón Y pues Algo bien 450 por cada Durazno Espero poder recuperar Lo que se fue con pérdida amigos Del Crazy Monkey Ya que nos soltó premio mayor Y no me retiré a tiempo Híjole Casi nos suelta El Fruit Cocktail No me retiré a tiempo amigos Y nos fuimos con pérdida De 1500 Ahí casi lo recuperamos Bonus Vamos por una segunda oportunidad Espero aquí poder agarrar Más premio Para irme Sin pérdida Sin pérdida El día de hoy Ni en las fresitas Ni en el Crazy Monkey Durazno Cereza Y durazno No Cereza Perdón Vamos 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 Una manzanita Un limón Un limón Y limón doble Nada amigos Limón Limón Y piña Ay no más Esquino Veinte Veinte Ahí está Ahí está Nos suelta Vamos a la próxima Gracias por Te apoyo Ahorita voy Y grabo La Super Mario Para que esperen Otros dos videitos A ver que tal nos va amigos El chiste Es no perder E irse Con mucha O poca ganancia Pero hay que retirarnos A tiempo amigos Ánimo Saludos para todos Monetas Oficial Chao